Como cada año la Fundación Dar es un Acto de Amor, les invitan a que se unan a nuestra Acción por Amor, donando útiles escolares, para que juntos podamos ayudar a niños de escasos recursos económicos, súmate a nuestra Acción por Amor de cada año. Donando útiles escolares, para donaciones 829-674-6205 y al 809-449-8917, porque somos Acción por Amor, Dar es un Acto de Amor, dona útiles escolares.